Una imponente celebración espiritual, mágica y musical del Día de Muertos se vivió en el más antiguo cementerio de Hollywood, en donde están sepultados, entre otros, el actor Rodolfo Valentino y Johnny Ramón. Reconocida como la más grande celebración del Día de Muertos fuera de México, esta fiesta presenta una peculiar fusión por ser un evento organizado por estadounidenses, pero mezclando las expresiones de la cultura mexicana y prehispánica, que cada vez gana más adeptos entre la comunidad anglosajona. A la par se instalaron cuatro escenarios para presentaciones de música folclórica mexicana de Michoacán o Oaxaca, así como 150 danzantes aztecas y de otras regiones de México. Aparecieron altares por el Árbol de la Vida para las víctimas del lamentable tiroteo en Orlando, Florida, que cobró decenas de víctimas en junio pasado. Otros para los inmigrantes indocumentados y otro para invitar a votar el próximo 8 de noviembre. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.